La primera vez que el topo se puso en marcha en Donostia fue en 1912, para recorrer el trayecto que iba desde Donostia hasta Irún. Incluso hay imágenes de las que se ve que el propio topo llegaba por la superficie hasta la calle Peña Florida. Durante este siglo han sido muchas las mejoras que ha tenido este servicio. Nuevos vagones más modernos y también nuevas paradas. Un proceso de continua mejora que está viviendo ahora uno de sus grandes momentos, ya que la nueva pasante del topo generará que todas las vías del tren que vemos ahora entre la plaza de Aso y el barrio de Amara desaparezcan. Se esconderán bajo la tierra y esto nos permitirá recuperar un gran y nuevo espacio para la ciudad. Desaparecerá el ruido que genera el tren, nos permitirá abrir la calle autonomía hacia la ciudad. Podremos ampliar el parque árabe, generando otro gran pulmón verde en el centro de la ciudad. Mejoraremos todo el entorno, desde la plaza de Aso hasta Mordans y también tendremos la oportunidad de proyectar un nuevo conservatorio con un edificio icónico y singular. Será un nuevo espacio para vivir y convivir. Ganaremos en calidad de vida y ganaremos también en espacios verdes. Y esto no acaba aquí, porque no nos olvidamos que el siguiente trabajo que debemos de realizar es dar una solución a las vías que van, en este caso, desde Mordans hasta Zanoeta. Pero esto también lo contaremos en el futuro.